entonces nuevamente los saludo a todos y todas les agradezco, estoy muy contenta de que se hayan conectado para esta última ayudantía, ya es la última ayudantía del año hoy día nos toca revisar un texto que bueno para mi impresión y según lo que me comentaban antes también es súper entretenido es casi como una novela histórica que tiene una trama súper atrapante que uno a medida que va leyendo se lee muy rápido porque uno quiere saber qué es lo que va pasando finalmente bueno este libro es el regreso de Martín Guerre que es otro clásico de la historiografía contemporánea y es de la autora norteamericana Natalie Simone Davis entonces antes de partir me gustaría recoger las impresiones de ustedes de este libro porque porque supongo por las características particulares que tiene este libro también y por lo que ustedes han leído me gustaría saber primero qué han leído si han alcanzado a leer algo del libro si ya lo leyeron leyeron todos los capítulos que había que leer que igual era cortito lo que había que leer y cuáles han sido sus impresiones del libro en general Rayen dice me falta el último capítulo pero esto es justo te falta el desenlace saber qué pasa es como el capítulo final el suspenso ahí qué es lo que pasa spoilers lamentablemente sí hoy día vamos a decir todos los spoilers pero justamente este libro da para mucho por eso les quería preguntar ahora al inicio hablen nomás con confianza para mí este libro tiene dos dimensiones de lectura una dimensión de disfrutar el libro de disfrutar la literatura que tiene y la trama también porque es un libro es como una media telenovela venezolana con imposturas con traiciones con mentiras y al mismo tiempo también es una obra historiográfica de peso y que también es súper es súper importante para la comprensión justamente de esta última parte del curso en que estamos que estamos viendo esta renovación historiográfica estas nuevas historias en el caso de Natalie Simone Davis es como decía profesora Monacid es como una vieja nueva historia o una nueva vieja historia porque viene a recuperar ciertas características de la historiografía más antigua incluso más del más de la narrativa del de la antigüedad por ejemplo bien qué podrían contar entonces en general un comentario general del texto lo han leído ya alcanzaron a leer algo yo lo leí y me gustó mucho porque era súper fácil de leer era como que no te podías despegar de la lectura entonces y además de esto coras que era donde se basaba la autora o donde sacaba más cosas también la autora nos iba explicando cómo coras tenía algunas dificultades o tenía como sus mañas ahí y además de que iba explicando más toda la familia era como una metodología nueva para explicar lo de las familias rurales en esa época y bueno no me acuerdo mucho ahora del prefacio o de cómo empezaba el autor a hablar sobre las familias campesinas pero usaba mucho a los juristas que era como la documentación que más podía sacar y eso más que nada me gustó mucho este libro fue muy fácil de leer yo creo que lo voy a terminar de leer después incluso y eso pasa con el libro justamente porque la lo que tenían que leer lo que está indicado en el programa es súper poquito es como lo justo necesario para entender de qué se trataba en general el libro pero hay varios capítulos que no les dimos que tenían que leer y que y que dan también luces sobre algunos aspectos que nosotros dejamos de lado por ejemplo este es un libro de una historiadora que es feminista y a veces los capítulos que les dimos para leer a lo mejor no se no dejan entrever tan claramente que es un libro feminista porque hay capítulos que están dedicados a Bertrand de Ross por ejemplo a la esposa de Martin Guerre y esos capítulos no los leímos entonces ahí a lo mejor podían ahondar ustedes en la crítica feminista al respecto del libro ¿Rayen? Sí respecto a la de la crítica feminista no me acuerdo bien en qué parte del libro lo leí y tampoco me acuerdo si fue lo que correspondía pero había algo que contaba en el caso de un hombre que asesinó a su mujer y daba bien esa postura como que contaba la postura del hombre y al final decía que no se sabía la versión de la mujer porque no sobrevivió para contar su versión sobre lo que había ocurrido porque igual yo lo leí y como eso igual como que me hizo ruido como considerando el tiempo como que haya sido la mujer tan así y el hombre como tan sumiso considerando el contexto histórico en que se desarrollaba esto donde era una cultura absolutamente machista exactamente justamente estos juicios que se hacían en este caso por asesinato bueno si lo analizamos a la luz del siglo XXI ahí lo que estaba relatando Nathan y Simon Davis era un femicidio un juicio por femicidio en donde estaba solamente la versión del homicida en este caso del femicida que era el marido que supuestamente la mujer lo maltrataba lo golpeaba y que por eso él poco menos que en defensa propia había había terminado asesinando a la a la mujer sí justamente hay capítulos del libro que ustedes pueden leer igual que justamente hablan por ejemplo de los valores de las mujeres del siglo XVI y de y también de algunos piensan que ¿cuál creen de ustedes que es protagonista del libro? Martín Guerre claramente no a pesar de que el título del libro Martín Guerre simplemente es un hombre que abandona su familia y vuelve después en como diez años después y y no tiene mucha mucha relevancia su papel más que al final del libro en este caso como los protagonistas más activos son Arnaud Dutil el impostor y principalmente Bertrand de Rawls de hecho si ustedes leen por ejemplo ustedes ya tienen en su en su poder el libro por ejemplo de el libro que leyeron para la primera prueba que era Comprender el pasado que era de Aurel y y Peter Burke y otros autores más nacionales también en ese libro ustedes leyeron la parte relacionada con con Roma con con la historiografía clásica pero ese libro relata toda la historiografía desde la época clásica hasta la hasta la época contemporánea entonces ahí también ustedes pueden encontrar que hay un apartado que se refiere a Natalie Simone Davis y justamente al regreso de Martín Guerre y ahí justamente este texto habla de que de que lo que hace Natalie Simone Davis al analizar y al contar toda esta historia de la impostura de Martín Guerre está tratando de narrar más bien los valores del siglo dieciséis de la familia rural del siglo dieciséis y las posibilidades que tenía la mujer dentro de qué márgenes se podía mover una mujer en el siglo dieciséis porque como vamos a ver ahora en el libro Natalie Simone Davis plantea varias tesis o hipótesis más que nada hay una tesis principal del libro pero Natalie Simone Davis se maneja mucho con hipótesis respecto a por qué por ejemplo Bertrand de Rawls acepta a este impostor como su verdadero marido si finalmente era cómplice de él o se dejó engañar entonces también entra en una compleja psicología de los personajes que es sumamente interesante de ver porque esta psicología que ella analiza no lo hace de una manera de una manera como de ficción literaria así como imaginándose cosas que pudieran haber pasado pero esa imaginación que ella tiene es una imaginación historiográfica una imaginación histórica es una ficción histórica como señalaba ayer el profesor Amonacir que es distinta a la ficción literaria a la ficción histórica porque la ficción histórica en este caso la imaginación del historiador se tiene que basar también en las fuentes que consulta y justamente lo que hace la autora es una argumentación muy importante a través de distintas fuentes de fuentes de psicología del mismo juicio también de antecedentes de la cultura de libros de cultura del siglo XVI entonces es justamente un libro bastante interesante por ese lado pero vamos a ahondar más adelante justamente en la crítica del libro vamos a empezar por lo más básico que es de qué se trata el libro y me gustaría que me contaran como un resumen como de telenovela del libro y vamos a ahondar también un poco en la autora para que conozcan un poco de ella les voy a compartir una presentación que es más que nada para que vayamos guiando la para que vayamos guiando la la conversación de hoy día entonces lo primero que vamos a hablar es un poco de la autora de Natalie Simone Davis es como les decía es una autora norteamericana que nació en 1928 está viva actualmente tiene 93 años como ven ahí puse una foto si uno busca en internet fotos de ella hay fotos hartas de cuando era jovencita pero yo puse esta foto porque es más actual como ven ya tiene 93 años ella es especialista en la historia cultural y social de Francia y de Europa en la época moderna temprana que significa esto significa básicamente el siglo XVI siglo XVII entonces esta autora es importante que sepan que es feminista y ha escrito varios libros al respecto el regreso de Martín Guerra tiene teorías feministas del siglo XX detrás también de esta narrativa pero hay otros libros que son ya derechamente feministas como el que sale aquí en en esta imagen chiquitita que puse aquí que se llama mujeres de los márgenes tres vidas del siglo XVII que justamente aquí lo que hace es relevar la vida de tres mujeres que juegan un papel relevante en su en su sociedad en su cultura y que justamente lo que hace es relevar el papel de las mujeres en la dentro de fuera de las esferas de las esferas de poder civil de poder económico de poder político que había en el siglo XVII ver como estas mujeres que se mueven en los márgenes de la en este caso del poder si pueden tener un papel relevante dentro de su sociedad y dentro de su comunidad y pueden destacarse en ello así que es importante también que vean esto que es una que es una autora feminista sobre todo para el análisis y para las impresiones que pueden tener ustedes del texto finalmente en la conclusión es importante que vean siempre este lado feminista de la autora de hecho ella fue una fue la segunda presidenta de la Asociación Norteamericana de Historia así que tiene harta importancia también Natalia y Simone Davis en ese aspecto como ven es la única autora mujer que hemos visto de todos los historiadores que hemos leído bueno y como una como unos datos biográficos también importantes que dan cuenta de esta esta visión feminista de la autora tiene que ver que cuando ella era joven profesora en la Universidad de Toronto ella tiene tres hijos y ella presionó la universidad para que la universidad se hiciera cargo también del cuidado infantil porque ella tenía obviamente que conciliar su su trabajo de historiadora y de profesora universitaria con cuidar a sus tres hijos entonces ella le exigió a la universidad que hiciera algo en respecto que pusiera una guardería algo así y que reconociera las necesidades de las mujeres trabajadoras y estudiantes de posgrado en ese caso que es sumamente relevante entonces ella es una activa feminista no solamente en la teoría de los libros sino también en su vida política como historiadora así que eso respecto a esa bueno algunos datos de la producción del libro en este caso del regreso de Martín Guerre es que ella fue contratada por un cineasta para redactar el guión del regreso de Martín Guerre que era una película francesa que se estrenó en 1982 donde el protagonista era Gerard Depardieu que no sé si lo conocen bueno es como más de mi tiempo Gerard Depardieu un actor francés bastante conocido y estaba dedicada entonces a la narración de la vida de una campesina de una aldea francesa de los Pirineos del siglo XVI y esta historia como ella relata también al inicio del libro ella quedó con ganas de ahondar en la historia de manera profesional porque a ella la consultaban como una como una especialista del siglo XVI de la cultura del siglo XVI pero ella quedó con ganas de hacer un libro con rigor historiográfico sobre este caso tan particular y tan conocido que era en Europa sobre todo sobre esta impostura de Martín Guerre entonces finalmente ella se pone las pilas se pone a investigar acuciosamente los archivos judiciales se pone a investigar con libros con un montón de documentación y fuentes y finalmente termina redactando este libro que ustedes tienen ahora y que estamos analizando ya me gustaría ahora que ustedes me dijeran así de qué trata el regreso de Martín Guerre y quiénes son sus protagonistas que me digan como en general si tuvieran que contarle a un amigo de qué se trata este libro porque este libro no solamente tiene un rigor historiográfico sino que también tiene un valor literario ¿de qué se trata el regreso de Martín Guerre para comenzar? si yo pudiera resumirlo a ver de los que no han hablado a ver Alonso si pudieras resumir de qué se trata el libro sí o sea un poco complejo porque aborda tanto hasta el tema cultural del tiempo de la época ahora les pido como en general no más de qué se trata que me digan como la trama solamente no el análisis historiográfico todavía sino como el nivel más superficial de análisis como ¿de qué se trataba? ah bueno igual se me complica un poco a ver ¿cómo puedo decirlo? o sea en una frase no lo podría definir pero creo que así ya como dando las ideas que salen del libro es como de del impostor de Arnaud y el hecho del matrimonio que llevó con Bertrande y después el regreso del propio Martín eso fue una trama exactamente justo se trata ahí uno podría decir de qué se trata el libro se trata de Martín Guerre no se trata más bien de la que está ahí todo el rato como protagonista es Bertrande Rolz cierto que es una campesina francesa que se había casado con Martín Guerre habían tenido problemas para tener hijos después de harto tiempo pudieron tener un hijo después de un tiempo Martín Guerre tiene problemas con su papá porque supuestamente le había robado grano y se termina yendo del pueblo y abandonando a su mujer se va a la guerra se va a Flandes a luchar en el Flandes indiano se va a luchar incluso por el por el rey de España en contra de los franceses ahí se va a la guerra y finalmente como ocho años después vuelve Martín Guerre pero en este caso está un poco cambiado él tiene otra está un poco más gordito no es tan moreno como antes y llega contando que venía de la guerra y todo eso y finalmente termina convenciendo al pueblo de que es Martín Guerre pero en realidad no es Martín Guerre sino que es un impostor es un vividor como se podía decir que era Arnaud en este caso Arnaud Util y finalmente termina convenciendo al pueblo de que él es Martín Guerre y los engaña durante tres años incluso durante esos tres años tiene dos hijos más con la con la mujer con Bertrand Bertrand de Rawls uno de esos hijos se muere pero otro queda ahí vivo que es Bernard otra una la hija de ellos dos y pasado tres años entonces empieza a tener conflictos principalmente con el tío con 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 Pierre Guerre y finalmente Pierre Guerre hace ahí algunas triquiñuelas para que la que la mujer de Martín Guerre Bertrand termina acusándolo de que es un impostor de que no es su verdadero marido y eso finalmente da pie a que se haga un juicio por por en este caso por la impostura de Martín Guerre y que se trate de comprobar que él no es es verdadero Martín finalmente este juicio se lleva a cabo y toda la documentación que fue resultado de este juicio es la que finalmente toma la toma la en este caso la autora Natalie Simone Davis y este juicio no solamente generó documentación jurídica propiamente tal pura y dura sino que uno de los jueces que estuvo involucrado en este caso que era Jan de Coras él se sorprende tanto con este caso tan extraño de impostura que finalmente redacta un libro un libro de un libro que relata justamente todo lo que pasó en este juicio y que es una de las fuentes principales que utiliza la autora entonces para reconstruir esta historia de la impostura de Martín Guerre bueno aquí hay varias cosas que hay que considerar de este libro porque la autora justamente plantea muchas hipótesis respecto de por qué Bertrand de Rawls acepta la nueva situación de que llega este impostor y que se hace pasar por Martín Guerre decían como si era la mujer de Martín Guerre eso también es como una cosa un poco un poco machista quizás dicen como quién quién mejor que la mujer puede conocer a su marido o sea decía en una parte del libro Martín Guerre cuando llega verdadero Martín como que interpela a Bertrand de Rawls y le dice tal vez el impostor podía engañar a sus hermanas podía engañar a la gente del pueblo pero a quien no podía engañar era su mujer porque la mujer es quien mejor conoce a su marido entonces le interpela un poco diciendo por qué permitiste que estuviera el impostor ahí bueno hay varias hipótesis para eso quizás la mujer estaba ansiosa de mejorar su experiencia de convivencia con su anterior consorte porque según lo que se relataba en el libro el antiguo el verdadero Martín Guerre no tenía algunos problemas algunos problemas sexuales por ejemplo se decía que era impotente incluso entonces decía tal vez el nuevo Martín Guerre le podía satisfacer más que su esposo original tal vez era mejor esposo era más amable conversaba más con ella se llevaba mejor incluso la autora llega a pensar que se enamoraron el impostor Arnaud Utili en este caso Bertrand de Rol se termina enamorando y por eso terminan siendo cómplices de este engaño pero todas esas son simplemente conjeturas de la autora y todo esto nos trata de convencer de eso pero eso lo hace justamente a través de la documentación y del rigor historiográfico y esa es una es como la particularidad del texto es esa es que todos esos cabos sueltos que quedan en esta historia judicial ella las trata de articular en una trama bien armada y que le da sentido a todas las documentaciones que ella va planteando pero que justamente es también un talón de Aquiles para su para su texto porque muchos dicen que como que se excede en las hipótesis sobre el texto y de repente no está relatando lo que realmente ocurrió sino que está relatando más bien lo que ella piensa que ocurrió y utilizando para ello las fuentes que tiene disponibles entonces ahí hay algo algo que vamos a analizar más adelante y que ustedes también pueden hacer referencia cuando cuando analicen y cuando hagan las conclusiones sobre este libro ahora algunas preguntas que siempre tienen que tener presentes cuando ustedes hagan la presentación del informe hay un error común en la presentación de los informes que ustedes plantean que es cuando cuando en el informe se dice que tiene que haber datos biográficos del autor no significa que ustedes tienen que poner como toda la biografía todos los datos de la vida del autor sino que es más que nada aquellas cosas de la vida del autor que están relacionadas con la producción de la obra si es importante que Natalie Simone Davis sea feminista para la producción del libro para la redacción del libro lo ponen pero no es necesario que empiecen a poner trabajó en tal parte trabajó en tales tales lugares está casada tiene tantos hijos tienen que ver si los datos que van a poner son relevantes para la para la para la redacción en este caso del regreso de Martín Guerre y algo súper importante que a muchos se les olvida poner en la presentación además de los datos de publicación de que fue publicada en el año 82 la editorial que lo publicó etcétera es importante que pongan por qué esta obra es relevante para la historia de la historiografía o sea al inicio de la introducción de su informe siempre tienen que relevar eso por qué es importante que estemos estudiando este libro qué tiene de particular ese es como un adelanto de lo que van a escribir más adelante en el análisis y en las temáticas principales de la obra pero es importante que eso lo pongan desde el inicio por qué esta obra es relevante para la historia de la historiografía y justamente ustedes con las últimas clases que hemos tenido pueden sopesar bastante bien por qué es relevante esta obra para la historia de la historiografía es más bien una obra icónica porque en ella confluyen muchas de las corrientes historiográficas que se potenciaron tras la renovación historiográfica de los años 70 o como bien mencionaba el profesor Amonacid ayer este Big Bang que hubo este verdadero Big Bang que provocó esta apertura temática apertura metodológica que finalmente confluyó en la aparición de muchas historias nuevas historias nuevas viejas historias y nuevos tipos también de corrientes y escuelas historiográficas ¿con qué corrientes historiográficas podemos vincular entonces esta obra de regreso de Martín Guerra? en las clases ya hemos hablado de estas corrientes historiográficas no sé si alguien logró relacionarla porque hay más de una corriente que está también al igual que con el libro de Mintz que no se puede solamente ceñir a una sola corriente historiográfica pero en este caso son mucho más claras que en el libro de Sidney Mintz por ejemplo ¿alguien podría aventurarse a decir cuáles son las corrientes historiográficas con que podemos vincular esta obra de las que hemos visto en las últimas clases en las últimas ¿la microhistoria? sí efectivamente una de las de las corrientes historiográficas que plantea el regreso Martín Guerra es la microhistoria que es como la la parte metodológica del libro ¿cierto? efectivamente esa es una que se podría vincular con otras tendencias además de la microhistoria ¿Jéssica? la nueva historia cultural sí exactamente justamente un libro que lo vincula con la nueva historia cultural y hay otra última tendencia también que está relacionada les voy a soplar un poco con la con cómo está estructurado el el texto y cómo está escrito como el estilo en que está escrito el libro ¿con qué tendencia podremos asociar también la forma de escritura del texto? ¿con la nueva historia negativa? sí muy bien Jessica justamente entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar brevemente entonces por qué este libro se asocia justamente a estas tres tendencias historiográficas por un lado metodológicamente se asocia con la microhistoria también se asocia con la nueva historia narrativa y finalmente con la historia nueva historia cultural que serían las tres corrientes historiográficas importantes en que se en que se sitúa esta obra primero ¿por qué se sitúa en la microhistoria? se sitúa en la microhistoria prácticamente como una práctica historiográfica ¿por qué? porque la microhistoria lo que hace es reducir la escala de observación para observar a partir de ahí cosas más generales o sea lo que se observa aquí esta historia de la impostura de Martín Guerre y finalmente por qué qué es lo que se está observando ahí el concepto de familia de matrimonio de la cultura rural del siglo XVI en el campo francés entonces se está utilizando justamente esta historia de Martín Guerre para analizar la cultura de una determinada época de una determinada sociedad y eso se hace justamente a través de una metodología microhistórica que se basa en una interpretación exhaustiva de la indagación de las fuentes y a través de eso reconstruyen entonces la cultura rural entonces eso en primer lugar sería la microhistoria en segundo lugar es una nueva historia narrativa porque recupera y reivindica el relato sumamente importante cómo está escrita la obra extra narrativa en este caso su diferencia de la historia estructural por ejemplo de Fernán Brodel en que es más descriptiva que analítica y concede prioridad al hombre sobre sus circunstancias o sea se analiza como más en detalle al individuo y se ocupa más de lo particular y de lo específico que de las grandes tendencias que pueden ocurrir en el mundo se vuelve a prestar atención en la historia narrativa a la monografía sobre un individuo a un acontecimiento en este caso sobre esta impostura de Ernodo Thiel que trató de suplantar a Martín Guerre y obviamente lo más importante de la historia narrativa es que otorga una importancia significativa al lenguaje a la forma en que se está entregando el relato incluso por la pluma de Natalie Simone Davis a veces es difícil distinguir si es más literaria o más académica obviamente la parte académica se nota por el tratamiento de fuentes que ella hace pero si uno leyera sin ver los pies de página tal vez se volvería una obra más novelesca ya entonces sería micro historia nueva historia narrativa pero la corriente principal con la que se identifica la obra es la historia cultural o la nueva historia cultural y eso es importante porque el profesor Hierco subió a Civeduc tres textos que justamente son complementarios y que hablan justamente de la historia cultural o la nueva historia cultural y al leerlos tal vez no es tan fácil sacar las características de la historia cultural yo por ejemplo subí un texto que es de Roger Chartier que se llama el mundo como representación ahora ¿cómo podríamos vincular el mundo como representación de Roger Chartier con la historia cultural? básicamente porque él señala en este libro del mundo como representación que la historia cultural le otorga importancia al lenguaje a las representaciones y a las prácticas lo que importa entonces cuando analizamos la historia cultural es el lenguaje y cuáles son sus significaciones o sea la construcción de significados cuando nosotros interpretamos el lenguaje el lenguaje no es una estructura estática no es que los significados estén dados de antemano sino que se construyen en el momento en que la realidad es producida o sea el Roger Chartier en el mundo como representación lo que hace es ver justamente que la realidad también como ya habíamos visto anteriormente está socialmente construida y culturalmente construida por eso él entiende la historia cultural como una historia que debe empeñarse en comprender las representaciones y las prácticas en este caso entonces en el libro de Martín Guerra nosotros vemos que Natalie Semondavis justamente se aboca mucho a estudiar los significados de lo que significa para Bertrand de Rolse el matrimonio lo que significa para el pueblo de Artigat lo que significa la identidad finalmente porque terminan terminan reconociendo como Martín Guerra el impostor cuál es el significado que tenía para ellos la identidad en el siglo XVI son temas que justamente aborda el libro bueno si ustedes leen también el libro de formas de hacer historia cultural de Peter Berg vemos que él también matiza un poco esta idea de que de que las representaciones y las prácticas son las que las que determinan en este caso el análisis de interpretación cultural en formas de hacer historias si ustedes se fijan en el al final estudiando el datito al final de la introducción de formas de hacer historia cultural Peter Berg dice que la historia cultural es un punto intermedio entre constructivismo y positivismo entonces literalmente señala que la historia cultural intenta evitar los peligros opuestos del constructivismo de moda o sea la idea de la construcción cultural o discursiva de la realidad esta construcción de la social la realidad socialmente construida y de un anticuado positivismo en el sentido de que el positivismo decía que a través de las fuentes nosotros podemos reconstruir las cosas tal cual pasaron entonces la historia cultural hace una síntesis de esto y es un punto intermedio entre una realidad socialmente construida culturalmente construida y la posibilidad que nosotros tenemos de acercarnos a esa realidad a través de las fuentes historiográficas a través de una interpretación de las fuentes historiográficas y es interesante porque en la en la en la introducción del libro de Natalie Simone Davis en la última parte dice una frase que es sumamente relevante para entender un poco esta postura historiográfica lo que dice Natalie Simone Davis al final de la introducción es comillas lo que ofrezco al lector es en parte mi invención pero una invención controlada firmemente por las voces del pasado o sea ella está reconociendo que lo que está relatando en el libro es algo que ella inventó algo que ella imaginó pero dice que es una invención controlada firmemente por las voces del pasado y esas voces del pasado como ella accede a esas voces del pasado justamente a través de la documentación de las fuentes entonces ahí se ve justamente este punto medio entre entre la literatura la ficción la ficción literaria y la ficción histórica justamente es importante ahí el tratamiento de fuentes y por eso que sea un estudio de microhistoria le da una solidez historiográfica una solidez metodológica bueno en palabras de Orell y Burke que ustedes también pueden usar como texto complementario el texto comprender el pasado de Orell y Burke que leyeron para la primera prueba la historia cultural pone su atención en el lenguaje y sus estructuras más profundas la historia cultural a veces es difícil de definir porque es súper ecléctica que significa que tiene diferentes tendencias intelectuales como el postmodernismo el postestructuralismo el desconstruccionismo pero también proviene de muchas ciencias sociales la historia cultural en su seno agrupa la antropología la sociología la lingüística y la filosofía por lo tanto por eso a veces es difícil cuando ustedes vayan a describir estas tendencias historiográficas es importante que reconozcan que son eclécticas o sea que tienen muchas muchas corrientes teóricas detrás por eso es tan difícil de repente de señalar algunas características fundamentales bueno finalmente la nueva historia cultural pretende hacer un relato integrado de todas las manifestaciones culturales algunas características importantes que señalo aquí en la diapositiva y que es importante que consideren es primero que la historia cultural abandona el sueño o pretensión de objetividad siempre la historia que se está construyendo es subjetiva pero apoyada en fuentes y otra cosa súper importante y que es importante también para conocer esta para entender un poco cómo Nathalie Simon Davis construyó esta obra historiográfica es reconocer el papel fundamental de la imaginación en la reconstrucción histórica ¿qué significa eso? que la autora en este caso los autores de historia cultural optan por la vía intermedia de la ciencia social interpretativa principalmente la antropología cultural y social para reconstruir el pasado a través de la ciencia social interpretativa entonces lo que hace la autora es interrogar estas fuentes del pasado y a partir de eso reconstruir reconstruir lo que pasó a partir de una metodología rigurosa bien pasando ahora a los elementos centrales de la obra tenemos que identificar cuál era la tesis de la autora y finalmente las hipótesis que planteaba al respecto los argumentos que tenemos que revisar y que tienen que analizar en el informe son básicamente cuatro bueno además de la introducción el capítulo cuatro las máscaras de Arnaud Dutil el capítulo cinco un matrimonio fingido que explica más bien cómo cómo se cómo se pudo fingir durante tres años que era el verdadero Martín Guerre el impostor el capítulo seis disputas que habla justamente de esta de estos roces que empieza a tener con el tío con Pierre Guerre principalmente por por rendición de cuentas de los negocios que ellos tenían y finalmente el capítulo nueve que ya es el desenlace del del de la historia que es el regreso de Martín Guerre cuando está a punto de convencer a los jueces el impostor de que es el verdadero Martín Guerre termina llegando el verdadero Martín con una pata de palo que venía de la guerra y finalmente viene a tomar su lugar como el marido de Bertrand de Rolls bueno aquí hay varias interrogantes que son las preguntas de investigación de la de la autora hay varios casos sueltos como por ejemplo ¿por qué se perdona al verdadero Martín y la esposa Bertrand en vez de acusarla de adulterio a Bertrand de Rolls y a y al verdadero Martín Guerre de abandonar a su familia porque finalmente los jueces terminan perdonándolos a ellos y echándole toda la culpa el impostor finalmente el impostor ha llevado la horca y aquí está diciendo todos los spoilers lo lo condenan a la horca y finalmente eh muere y queman su cuerpo su cuerpo entonces al final están están tratando de de hay una visión de familia detrás del del siglo dieciséis que él se quería recomponer una imagen familiar en este caso al final dicen no importa que Martín Guerre haya abandonado a su familia y haya vuelto después de diez años pero finalmente es el verdadero esposo finalmente la hija que tuvieron que tuvo Arnaud Util con con Bertrand de Ross que era Bernard es reconocida como hija legítima del matrimonio no como como hija ilegítima y eso también tenía que ver con con la concepción de de ilegitimidad que se asociaba que se entendía en el siglo dieciséis incluso ahí la autora pone un ejemplo de que cuando una mujer tenía un hijo con un cura por ejemplo pero ella no sabía que era cura el hijo era considerado legítimo entonces en este caso como Bertrand de Ross tuvo relaciones con con Arnaud Util pero ella cuando mientras tenía relaciones ella pensaba que era el verdadero Martín entonces el hijo sí podía ser legítimo esa era la la historia la idea que se tenía en el siglo dieciséis obviamente eso nos parece muy extraño para el siglo veintiún ahora los juicios de paternidad se se basan básicamente en en el ADN pero en el siglo dieciséis parece que no no era importante para la paternidad legítima el el que fuera finalmente un hijo de sangre sino justamente esta idea de de la de la legitimidad de que de que si estaba convencida de que era su verdadero marido entonces el hijo era legítimo y estaba concebido bien dentro de un matrimonio bueno hay varias preguntas de investigación principales que es importante que reconozcan en en los elementos centrales de la obra una pregunta importante que se plantea la autora es cómo se construye la identidad en una zona rural de los Pirineos del siglo dieciséis o sea si lo si lo vemos como de una una pregunta de una manera más simple cómo los habitantes de Artigat aceptan o le creen a este impostor por qué le creen puede alguien decirme por qué por qué 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 argumenta la autora de por qué le creen al impostor qué pasó con la identidad en el siglo dieciséis comenzando por el aspecto físico hay una hay un un pequeño gran detalle en el siglo dieciséis por ejemplo en el aspecto físico pasaba que en ese tiempo no había espejo entonces como que cómo era o sea es como que no había o sea primero como que por no haber espejo es como que las mismas personas no sabían cómo lucian y también porque como no había la posibilidad como de no sé de foto o cosas así pasar el tiempo igual las personas como que no como que se olvidaban de cómo lucía tal persona muy bien Alfonso justamente eso la autora llega a analizar justamente esas cosas porque al final la construcción social de finalmente de la apariencia física de una persona era muy diferente a la que hay en la actualidad donde estamos llenos bombardeados de fotos de imágenes hay un culto a la imagen en la actualidad que no estaba en el siglo dieciséis Jessica sí complementando lo que dice Alfonso la importancia de la imagen o sea que guarda relación con los hechos de la época porque para esa época mandar a hacer un cuadro era muy caro y los cuadros para la época eran como los retratos más fieles de una persona y esto se mandaba a hacer más o menos para las clases dominantes entonces la imagen es como decía Alfonso que tenía uno o sea las personas más o menos campesinas desde entonces era bastante distorsionada entonces digamos que eso potenció el engaño de 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 Arnaud Dutile sí Arnaud Dutile yo la verdad es que no soy muy buena para el francés pero tengo una hermana que es enóloga que ha vivido en Francia otro tiempo entonces le pregunté ella porque justamente tenía un amigo que se llamaba Arnaud pero finalmente en francés se dice Arnaud Arnaud Dutile en este caso sería el el impostor sí pues justamente como señala ahí la Jessica justamente era era más fácil engañar porque no había este culto a la imagen y era algo que estaba que era privativo de las clases dominantes en este caso hacer un retrato y también releva la importancia de la cultura oral porque al final Arnaud lo que hace es ver qué es lo que se decía de Martín Guerra y cuáles eran como los detallitos como los chismes en relación a Martín Guerra y un poco dónde dónde guardaba sus cosas qué relación tenía con sus vecinos y así fue entramando justamente el engaño a través de la cultura oral más que a través de una de la imagen él se dio cuenta que era parecido a Martín Guerra como señora la autora porque se encontró con unos amigos de Martín que lo confundieron con él entonces ahí él dijo tengo la oportunidad en este caso de poder engañar porque tengo mucho parecido con el verdadero Martín pero justamente fue a través de lo que decían otros no finalmente de cómo lucía estrictamente estrictamente físicamente en este caso el impostor bien otra cosa importante que deben identificar en los elementos centrales de la obra es el propósito que plantea Natalie Simone Davis bueno uno de los propósitos de la autora es intentar comprender los diferentes roles sociales de la mujer en el siglo XVI en este caso los roles sociales que tenía Bertrand de Rawls como la llegada del marido perdido le da la oportunidad a Bertrand de desarrollarse como mujer finalmente porque ella tenía una vida sexual como un poco truncada con el verdadero Martín Guerre y finalmente logra desarrollarse como esposa en este caso con el con el impostor logra tener más hijos finalmente lo que se señala es que era un matrimonio más bien próspero que que ella conversaba mucho con el nuevo Martín que se llevaban bien que eran amigos además de de marido y mujer cosa que no era tan tan común y se agradecía en el siglo XVI o sea lo que Bertrand estaba mucho mejor según nos cuenta la autora con el impostor que con el verdadero Martín entonces eso también justifica según la autora que Bertrand le lleve la mentira a Arnaud Util bueno a través también de de esta obra lo que hace la autora es tratar de mostrar las costumbres propias de Artigat del siglo XVI a través de esta investigación microhistórica y esta historia de Martín Guerra termina transformándose en un testimonio histórico social en una indagación sobre el mundo rural del siglo XVI en Europa lo que deseaba hacer Natalie y Simone Davis sin embargo no era solamente describir las estructuras mismas de la cultura de los Pirineos del siglo XVI sino más bien trataba de reconstruir también de manera fiel la esperanza y los sentimientos de los campesinos aquí justamente tiene relación con lo que habíamos visto ayer lo que mencionaba el profesor Ramón Asir que la nueva historiografía a partir del año 70 hay un interés no solamente por reconstruir estructuras sino también emociones y sentimientos de las personas del pasado que también son sumamente importantes para la explicación y la comprensión de lo que pasaba antiguamente la manera en que experimentaba la relación entre marido y mujer entre padres e hijos la forma en que sentían también las trabas y posibilidades de las vidas de las personas involucradas cuáles son las posibilidades que tenían dentro de este contexto cultural del siglo XVI y la autora hace referencias repetitivas y deliberadas a los valores de la sociedad es importante eso también que dentro de la cultura del siglo XVI lo que ella plantea básicamente son los valores que habían detrás detrás del concepto de identidad detrás del concepto de familia detrás del concepto de matrimonio y son esos valores que se están rescatando y que se están defendiendo a lo largo de toda la obra ante la pregunta de por qué Bertrand reconoce el intruso como su marido la autora plantea una hipótesis y para ello lo que hace es comentar la condición de las mujeres en la sociedad rural francesa y su sentido del honor reconstruyendo las limitaciones dentro de las que se movían las mujeres cuál era su margen de acción finalmente el objetivo de la autora era encajar la historia de los valores y hábitos de la vida y también encajar las leyes rurales de la Francia del siglo XVI y utilizarlos para ayudar a comprender los elementos centrales del relato y servirse de él para comentar valores y hábitos de la sociedad rural del siglo XVI como la visión que tenía por ejemplo del matrimonio así que esos serían los propósitos de la autora comentar los sentimientos los hábitos los valores de la sociedad rural del siglo XVI de los Pirineos franceses en este caso ya 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 entonces analizamos más o menos lo que es el propósito ahora cuál es la tesis de la autora esa es una tesis que está implícita y que si ustedes leyeron bien el texto de Carlo Ginzburg del queso y los gusanos la tesis es bastante similar a lo que era la del queso y los gusanos que es una tesis más que nada microhistórica no sé si alguien logró encontrar un fragmento del texto en donde la autora delataba cuál era su tesis respecto de toda esta historia de Martin Guerrer alguien logró identificar la tesis o no lograron identificar como una gran tesis más que pequeñas hipótesis necesitan una ayuda en eso a ver a quien le he preguntado Paula tú lográs identificar la tesis de la autora o Daniela que me digan si sí o si no simplemente yo por lo menos no como que la encontré difuso efectivamente es difusa la tesis bueno la autora si ustedes se fijan en la introducción en una parte dice literalmente espero poder demostrar que las aventuras de tres jóvenes aldeanos no están tan alejadas de las experiencias de sus vecinos y que la mentira de un impostor tenía algo que ver con otras formas más comunes de construir su identidad propia o sea en otras palabras la tesis de la autora es que a través de la historia del regreso de Martin Guerrer uno se puede aproximar a la cultura de una localidad francesa del siglo dieciséis y a la forma en que se construye una identidad o sea finalmente es como la tesis metodológica de su trabajo o sea a partir de esta historia lo que lo que plantea la autora como su tesis es que nosotros podemos aproximarnos también a una cultura a una cultura que hay detrás una cultura campesina una cultura aldeana que hay detrás y también podemos aproximarnos a cómo se construye una identidad y justamente tiene que ver con el análisis que hacían ustedes de que no había un espejo de que la imagen física no importaba tanto que tal vez es más importante la cultura oral en el siglo dieciséis justamente todas esas cosas son aristas que se pueden ver de la cultura del siglo dieciséis a partir de la historia de Martín Guerrero entonces esa sería la la hipótesis la tesis principal de la autora que a través de esta historia uno se puede acercar entonces a la cultura y a la construcción de identidad en el siglo dieciséis bueno también hay algunas hipótesis secundarias que sería interesante que mencionaran en el en el informe como por qué Bertrand de Rawls la esposa aceptó al impostor qué dice la autora al respecto por qué Bertrand de Rawls aceptó al impostor cuáles son las hipótesis que plantea al respecto la autora de los que leyeron el texto alguien que que quiera comentar al respecto porque esa es una gran pregunta por qué finalmente la Bertrand de Rawls sí yo creo que como usted decía antes porque había una mejoría en la situación que llevaba con su marido igual no sé si esto será correcto lo interpreté bien pero era como que habían empezado a tener ya más poder económico creo que Arnaud 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 como se pronuncia él empezó a invertir entonces las mujeres de clase alta de esa época tenían como más poder como era como diferente como se relacionaban y dentro de la sociedad creo que por eso en general es como que cambió su situación una mejoría en la situación mejoró su posición exactamente una de las argumentos que da que da la autora es que justamente Beltrán mejoró su posición en la sociedad justamente Arnaud Util empezó a hacer inversiones empezó a mover el capital familiar y además de eso habían como cosas más sutiles respecto de los valores a que era un buen esposo de que la trataba bien y finalmente lo que llega a decir la autora es que Bertrán amaba terminó como amándose terminaron enamorando ellos dos el impostor con la con la con la mujer de Martín Guerre y por eso durante el juicio Bertrán es una es una cómplice finalmente esa es la la hipótesis de la autora es una cómplice de Arnaud Util y le lleva el amén durante todo el juicio se pone de acuerdo para la hipótesis de la autora que se pone de acuerdo para decir más o menos cosas similares mencionar incluso algunos detalles íntimos que estaban relacionados con la vida de Martín Guerre y finalmente la esposa termina confesando que se dejó engañar por el antiguo por el impostor que era como que la había engañado muy bien solamente cuando aparece el verdadero Martín Guerre o sea si no hubiera aparecido nunca el el verdadero Martín Guerre tal vez habrían logrado engañar a los jueces y decir que era el verdadero Martín y ella la hipótesis de la autora es que a ella justamente le convenía quedarse con este impostor más que con el verdadero Martín bueno es importante también que señalen que en el capítulo 4 en las máscaras de Arnaud Util es justamente donde la autora trata de desentrañar cómo se construye la identidad del siglo XVI ahí donde se habla justamente de que no había espejo del aspecto físico pero también es algo interesante que la autora hace referencias culturales e incluso psicológicas de cómo se construyó una identidad porque dice que por ejemplo antes de llegar al pueblo de Artigal Martín Guerre estuvo en una posada cercana al pueblo e hizo correr la voz de que había regresado Martín Guerre entonces la gente del pueblo estaba predispuesta a decir ah viene Martín Guerre así como estaban predispuestas a reconocerlo como el verdadero Martín antes de que llegara y la autora incluso utiliza libros de psicología para explicar un poco esta predisposición de la población de Artigal para recibir al impostor así que eso también sumamente relevante como la autora agota hasta la última posibilidad de argumentación incluso aludiendo a libros de psicología para explicar por qué en este caso el pueblo termina aceptando al impostor Martín en este caso Arnaud Arnaud útil ya para terminar entonces la ayudantía finalmente tenemos el análisis de la obra historiográfica en este caso lo que tienen que analizar ahí es la coherencia de la obra con las corrientes historiográficas con que se vincula eso bueno ya lo hicimos cuando analizamos las tres corrientes historiográficas involucradas que en este caso sería la microhistoria por el lado metodológico la historia narrativa por cómo está narrada la historia por cómo se le da centralidad al relato y finalmente la nueva historia cultural que tiene que ver con esta con poder sopesar en este caso a la construcción social de la realidad con la pretensión de objetividad que se tiene al recurrir exhaustivamente a las fuentes entonces una cosa importante a mencionar en el análisis del libro es que la clave de toda la investigación es el manejo de fuentes que hace la autora es como la es como la la particularidad investigativa y a su vez la parte más polémica de cómo construye la historia la suerte que tenemos con esta obra es que contamos con el relato de uno de los jueces del caso en este caso Jean de Coras que publicará un libro bajo el título Arresto Inmemorable en donde a medida que van que van surgiendo nuevas revisiones de este libro le va llegando cada vez más comentarios sobre incluso las reacciones que tenían los implicados en el caso con las determinadas preguntas que les hacían o sea es un libro sumamente detallado que es como la materia prima fundamental que tiene para ella reconstruir esta historia entonces es una historia particular porque la porque la fuente que cuenta ella la materia prima es muy rica y le permite entonces hacer todas estas conjeturas y esta hipótesis al respecto incluso no es la única fuente importante porque también Lecer un abogado de la zona escribió sobre sobre esta historia de la impostura de Martín Guerre y aportó matices que el propio Coras no había reflejado en su obra entonces justamente el uso de estas fuentes riquísimas de información le sirve a la autora para llevar a cabo la reconstrucción del pasado de la historia de Martín Guerre bueno y más importante aún es todo el trabajo que hace la autora para complementar estas fuentes principales con archivos parroquiales con actas notariales analiza incluso los bienes de la familia Guerre incluso también analizaba la herencia que tenía Arnaud Util de su familia natal y señala que justamente la herencia que podía tener Martín Guerre era mayor que la herencia que podría haber recibido Arnaud Util por su familia original así que también había una conveniencia económica detrás bueno y la fuente principal que utiliza entonces son los libros en torno al proceso de usurpación de identidad y de adulterio y los interpreta contrastando y poniéndolos en diálogo con una multiplicidad de fuentes que hablan sobre la cultura del siglo XVI estudios históricos incluso también fuentes literarias el canto menciona también la comedia como una forma de aproximarse sobre todo presten atención en la introducción porque ella lo que hace es hacer un análisis de las fuentes disponibles para estudiar la cultura del siglo XVI y ella analiza también las limitaciones que tenemos al estudiar estas fuentes para aproximarnos a la cultura de esa época bueno como le señalaba también es importante que la autora referencia libros incluso de psicología para argumentar la predisposición de los habitantes de Artigat aceptar la identidad del falso Martín Guerra pero a pesar de todos los documentos que ella analiza quedan muchísimos cabos sueltos en la historia y tal vez otro historiador se habría conformado con apegarse mucho más rigurosamente a las fuentes pero Natalie Simon Davis prefirió rellenar los huecos de la historia en este caso de por qué hacían las cosas que hacían a través de hipótesis muy bien fundamentadas pero finalmente siempre son hipótesis para ello acudía a todos aquellos archivos de la época que consideraba que podían arrojar luz sobre determinados aspectos que ella estudiaba estudios psicológicos estudios de cultura incluso también utiliza otros ejemplos como señalaba al comienzo la compañera por ejemplo este caso de femicidio que ocurrió en el siglo XVI también lo utiliza una historia comparada de otros de otros impostores también todo eso lo utiliza para argumentar su hipótesis respecto a lo que pasó finalmente con Martín Guerre es importante esta parte del análisis porque es un poco polémico la actitud esta que tiene la autora de plantear tanta hipótesis al respecto de llevar como tal lejos su imaginación en la reconstrucción histórica fue duramente criticada por muchos y alabada por otros algunos dicen que está tan bien logrado que no se le puede criticar que haya utilizado tanto la imaginación histórica para llevar a cabo la reconstrucción de esta obra finalmente eso serían como los análisis importantes que sepan que esta es una ficción histórica que la historia cultural justamente reconoce eso reconoce que no puede haber una objetividad en la narración de los acontecimientos en la narración del pasado pero si nosotros podemos aproximarnos a partir de las fuentes a reconstruir justamente las cosas desde un punto de vista subjetivo pero a través de una interpretación exhaustiva nosotros podemos llegar a aproximarnos más o menos fielmente a lo que ocurrió en el pasado entonces la nueva historia cultural que está planteada aquí para que analicemos la coherencia de la obra con nuestra corriente historiográfica se interesa por comprender el caso de la impostura de Martín Guerra desde la cultura desde los valores los usos y las costumbres de la sociedad rural del campo francés del siglo XVI y nos busca establecer las causas de un determinado fenómeno sino comprender los significados detrás de las acciones tratar de comprender desde adentro lo que ocurrió finalmente el significado de lo que es el matrimonio el significado de lo que es la identidad el significado de lo que es ser un buen marido todas esas cosas son las que plantea Natalie Simone Davis en la obra bien con esto entonces del análisis estaremos terminando la ayudantía pero antes me gustaría que ustedes plantearan preguntas al respecto o más comentarios que quieran hacer respecto de de este libro comentarios generales para cerrar qué impresión tienen ustedes creen que es un libro recurosamente historiográfico o que va más para el lado de la ficción Rayen sí me quedó una duda igual por eso por el lado de la ficción como hay tanto de ficción y como de historiografía es respecto a que en una parte menciona que en esos siglos era como muy común que la gente se haga pasar por otros por sí era como muy común los impostores o familias enteras como que se cambien el nombre o el apellido porque solo se movieron de lugar ¿era tan así realmente o eso es parte de la ficción? eso es parte justamente de la investigación historiográfica que hace la autora es justamente parte de la de la tesis principal que ella quiere demostrar que a través de la historia de Martín Guerra era una historia singular pero no era la única historia al respecto sino que había justamente otros casos de imposturas y por eso es que lo que hace ella es tratar de cuestionarse cómo se construía la identidad en el siglo XVI y tal como dices tú justamente no era raro que la gente se cambiara de apellido o modificara un poco el apellido o al cambiarse de lugar de residencia también como que volviera a armar su identidad por eso justamente la autora es a una de los puntos principales que trata la obra y trata de demostrar justamente que a través del caso de Martín Guerra nosotros podemos aproximarnos a cómo se construye la identidad en el siglo XVI y eso no es no es ficción sino que justamente es parte de una investigación historiográfica más rigurosa así que por eso hay un porotito para Natalie Simone Davis porque en ese caso no está inventando información sino que está relacionando las cosas que ocurrían en el siglo XVI con lo que ocurrió en el caso de Martín Guerra claro es que igual eso da un pie hacia una posición como donde se puede cuestionar mucho como qué tanto fue en realidad eso como los impostores porque si era tan común en sí se pudieran haber hecho pasar por cualquier persona y quizás nunca se dieron cuenta y por eso nunca quedó registro exactamente esas son las como las de hecho Natalie Simone Davis reconoce que este libro tiene harto de ficción pero es una ficción historiográfica por eso es importante que reconozcan el trabajo de fuentes que hace ella de hecho ella además del libro El regreso de Martín Guerra siguió escribiendo después al respecto y siempre insta a que otros ojalá otros investigadores otros historiadores pudieran seguir indagando en las fuentes para seguir tratando de hacer cabos sueltos sobre este caso y puedan seguir argumentando al respecto o sea ella dice que en ningún momento su a pesar de que su relato está bien construido y es una trama bien armada que tiene que es como redondita podríamos decir ella siempre dice que se puede seguir investigando más que se puede seguir ahondando historiográficamente analizando y contrastando más fuentes de hecho el trabajo que ella hace de análisis de fuentes por eso es importante no es menor es un trabajo titánico enorme o sea ella ahí hace gala de toda su expertise en historia cultural del siglo XVI de las zonas rurales y analiza una infinidad de documentos por eso es que es muy es importante el papel de la imaginación y la ficción en este caso pero eso pesado con una cantidad de estudio y de análisis de fuentes muy importante entonces al final es parte del lector que le pueda creer en este caso o convencerse de lo que dice la autora a través de la argumentación que ella hace con las fuentes gracias profe de nada alguien más que quiera comentar algo al respecto eso también que esa reflexión que hace Rayen es parte también de lo que ustedes pueden plantear en la en la en la conclusión lo que hace Natalie Simone Davis es jugar justamente con el límite con el límite de la imaginación en la reconstrucción histórica por eso ahí les puse aquí el papel que juega la imaginación en la reconstrucción histórica porque justamente ahí está como un una una beta a explorar justamente de reflexión sobre el aporte de esta obra a la historiografía por un lado es un gran aporte como un libro de cultura del siglo XVI pero al mismo tiempo pone al límite esta esta ficción historiográfica que sería como el gran desafío de la obra de Natalie Simone Davis alguien más que quiera comentar algo Nicolás sí estoy teniendo unos problemas con esto de los los libros más narrativos que los empiezo a leer y no me gustan no me no me gustó este de Natalie Simone Davis ni el de Menocchio por el hecho de que son muy parecidos a novelas y voy mentalizado en buscar algo no sé como más científico como un análisis más detallado y tengo que pegarle una segunda realidad para que como que interiorizarme más en el libro y que me pueda llegar a gustar no sé si se me entiende como que entro leyendo el libro buscando algo así como como el Mediterráneo de Brodel el libro de las clases obreras de Thompson y como que me encuentro con una novela y como que me saca un poco de de lo que el libro historiográfico pero ya después puedo meterme en el analizando otros libros y entendiendo más como el contexto puedo analizar bien el libro como que lo tomo como es el método es como la producción del método historiográfico de Martín Guerra por ejemplo no sé si me di entender bien si efectivamente ahí está haciendo un buen análisis justamente eso es lo que pasa al leerlo porque hay como una como está como es un texto que está en la corriente de la nueva historia narrativa justamente tiene esta apariencia y esta forma de escribir que es muy novelesca y por eso también cuesta un poco como sacarle todo el rollo historiográfico al a la obra justamente como dices tú es mucho más fácil reconocer la metodología y reconocer el método historiográfico en las obras de Thompson en la obra de Brodel que en estas últimas dos que hemos visto que están más ligadas a la narrativa justamente esa es una de las críticas que pueden hacerle al texto que cuesta un poco de repente pillar el rigor historiográfico y pillar también porque lo que hacen ellos la tesis fundamental del libro es que a través de una historia particular que es contada como una novela nosotros podemos aproximarnos a la cultura al contexto a la identidad del siglo XVI entonces justamente es un método indirecto a partir de que nosotros no podemos aproximar al objeto de estudio como es un método indirecto cuesta mucho encontrarle el hilo de repente es un método más complejo que no está siempre a simple vista hay que hay que recabar un poco analizar los pies de página y empezar a buscarle el hilo y la metodología a la autora para poder agarrar justamente la el gustito el gustito historiográfico de la obra pero justamente puede pasar eso que uno lo puede desconcertar al comienzo un poco la lectura de que es una obra de historiografía y no es simplemente una obra literaria es lo que pasa con la historia narrativa pero si ustedes se fijan la historia narrativa está teniendo mucho auge en la actualidad y de hecho muchos autores se preocupan justamente de la belleza de lo que escriben y utilizar metáforas al momento de relatar los sucesos los sucesos históricos por ejemplo una profesora súper connotada de la de la de la escuela de historia que es María Angélica Ayane la profesora María Angélica Ayane su obra también son muy literarias y tienen mucha riqueza en el lenguaje y en las metáforas que utiliza para describir por ejemplo la la vida de las determinadas mujeres del siglo XX por ejemplo nuestra historia violeta es un libro sumamente bonito que tiene todo el rigor historiográfico de reconstruir las vidas de las clases populares del siglo XX pero a su vez tiene una riqueza literaria no menor que la hace también una obra sumamente interesante de la forma en que se entrega la información entonces ahí está la valoración para algunos es cuestión de gusto también algunos les gusta escribir el texto con más rigor científico como más más serio y otros les gusta también ponerle un poco de metáfora un poco de figura literaria y hacerlo un poco más más ameno así que justamente qué bueno que tengan estas reflexiones al respecto porque también tiene que ver con la con las decisiones que ustedes van a tomar cuando cuando quieran investigar en historia si van a tomar un estilo más literario de escritura un estilo entre comillas más científico eso también es parte de las decisiones que van a tomar ustedes a medida que vayan pasando los cursos y vayan conociendo más tendencias historiográficas en profundidad justamente yo cuando estuve realizando ahora terminé hace poco de escribir mi tesis de Magister justamente mi tesis es un estudio micro histórico y en altas partes de la historia me costaba de repente eran datos duros sobre por ejemplo la propiedad una historia de la propiedad del fondo que estaba investigando yo que era mucho documento notarial tuve que investigar muchas como se llama libros actas de de parcelación de compraventa de propiedades por un lado en una parte de la tesis tenía que describir eso y era como una descripción mucho más científica mucho más detallada de información de las fuentes pero en otras partes tenía que relatar la historia de la gente que vivía ahí y ahí empieza justamente a entrar en juego una parte más literaria de cómo cuento yo la vida de tal persona que nació en tal parte que se casó con tal persona que tuvo determinada determinados hijos que heredó determinadas propiedades entonces ahí la escritura de la historia juega un papel fundamental y ahí uno tiene que decidir si lo quiere hacer más bonito más literario o lo quiere hacer como más como historia más dura más científica en el caso mío yo soy como más bien concreta para escribir como ven ustedes no soy como muy soy como más concreta al momento de explicar las cosas por lo tanto mi tesis no salió tan literaria pero sí justamente tiene mucho de narrativa mucho de explicar y de contar y de comprender las vidas de las personas que están involucradas detrás de de un determinado proceso histórico que en este caso es la reforma agraria después la reforma agraria de la dictadura y finalmente como como esta gente se va proletarizando y se va convirtiendo en trabajador agrícola asalariado esas son justamente opciones metodológicas y opciones narrativas que uno toma al momento de escribir la historia y esas decisiones ustedes también van a tener que tomarlas cuando tenga llegue el momento de que escriban e investiguen por ejemplo ustedes en cuarto año por ejemplo tienen un ramo que se llama taller de investigación histórica y ese ese en ese ramo ustedes van a tener la oportunidad justamente de hacer como su primera gran investigación al respecto y van a tener que tomar estas decisiones de cómo escriben cómo escriben la historia es sumamente relevante como las decisiones metodológicas que ustedes van a tomar al respecto y su posición también al respecto bueno eso chicos le agradezco su asistencia y su participación y esta ya sería entonces la última clase de tutoría así que me despido ahora en adelante les queda una clase de las de las nuevas corrientes historiográficas a partir del año 70, 80, 90 con el profesor Yerco y finalmente les queda la prueba que va a ser realizada el viernes de la próxima semana que va a ser sobre los contenidos y es muy importante también les recomiendo que lean que lean en detalle en este caso tienen que leer no recuerdo bien pero era el libro de Igers y creo que el libro de micro historia que cuando vayan a responder la prueba que les den que ojalá citen en este caso como ayer mencionaba María de los Ángeles es importante y ojalá parafracen ideas generales de los textos que digan según Yers ocurre tal y tal cosa y pongan el autor entre paréntesis según Yers por ejemplo 2002 él señala que ocurre tal cosa al respecto y también que se fijen si es que Yerco dio alguna oportunidad alguna lectura complementaria que le incluyan también en la prueba porque eso fue como el gran lo que les bajó más puntaje en la prueba y que hizo que hubiera muy pocos seis por ejemplo fue justamente el rigor al momento de citar así como ustedes vieron que en toda esta obra historiográfica nosotros nos fijamos en el rigor que ellos tenían al citar las obras al momento de analizar es importante que al momento de que ustedes respondan la prueba también ocupen ese rigor historiográfico y sean capaces de citar las ideas de los autores que están leyendo así que eso chicos muchas gracias por su asistencia no sé si tienen alguna duda más o si no nos despedimos ¿Grofe? ¿Sí? ¿Valentina? El tema de citar la prueba como que no me confunde porque una vez al principio el profe dijo que como que igual teníamos que dar cuenta de que sabíamos como lo que habíamos leído entonces como si citamos mucho no parece como que estuviéramos copiando o algo así como textualmente ¿Sabes que por eso les recomiendo que cuando ustedes citen no citen con citas textuales sino que traten de usar la paráfrasis este autor señala tal cosa entonces podemos entender lo que tienen que hacer ustedes cuando contestan la prueba es un texto no expositivo sino argumentativo entonces no es lo mismo que uno en un texto expositivo dice tal autor dice esto y tal autor dice este otro y tal autor dice esto otro ahí estarían exponiendo simplemente lo que dicen los autores y no estarían hablando ustedes lo que tienen que hacer es argumentar yo pienso que tal tal no sé la renovación historiográfica del año 70 es de tal manera porque por ejemplo tal autor dice esto y tal autor dice este otro pero siempre ustedes respetando su posición al respecto que puedan hacer dialogar los autores y decir en contraste tal autor menciona esto hay varios puntos polémicos como por ejemplo en relación a este libro de hasta donde llega la imaginación histórica por ejemplo y la ficción literaria o la ficción historiográfica y justamente ahí ustedes pueden argumentar en favor de una u otra cosa a través de los autores entonces no es que las cosas sean de una determinada manera sino que siempre las pruebas son argumentativas ustedes tienen que argumentar en relación a la pregunta que le hayan dado lo que ustedes piensan que es correcto al respecto y para eso utilizan los autores entonces esa es clara gran diferencia que no es un texto expositivo donde ustedes solamente ponen las citas de los autores sino que es un texto argumentativo donde ustedes dan cuenta de que entendieron lo que leyeron argumentando con los determinados textos no sé si te queda más claro Valentina sí o sea un poco pero sí ya como que entendí la idea como un tema de escritura más que nada es un tema de escritura netamente si al final eso es lo que pasaba nosotros teníamos harta esperanza de que les fuera bien la prueba porque se nota que ustedes son dedicados que estudian que entienden las cosas por las intervenciones que hacen en clase pero es sumamente importante la forma en que ustedes escriben que sea una forma argumentativa eso principalmente es como es el tipo de texto que están entregando aquí se puede ver también en las pruebas de historiografía la importancia del lenguaje al momento de entregar la respuesta tienen que fijarse en eso en cómo estructuran su relato al momento de escribir y de contestar la prueba así que eso chicos algún otro comentario bueno chicos entonces damos por finalizada esta tutoría espero que les haya servido para comprender mejor la obra y para ordenar sus ideas en el informe y voy a estar terminando de revisar el informe 3 y el informe 4 para tenerle las notas lo antes posible y lo otro la entrega de este trabajo tienen alguna propuesta de nueva fecha de entrega o está bien que la entrega sea este lunes ¿cómo están con eso? Profe o sea personalmente yo no me quejaría si nos dan un día más pero no sé la oposición de mis compañeros porque igual le vemos súper poquitos si yo tampoco me molesta yo creo que deberíamos hablarlo con el grupo como con todos y ahí mandarle un correo a usted y al profe porque en lo personal igual yo creo que hemos estado harto llenitos de cosas entonces si nos dieran un día más no estaría mal bueno yo les digo de antemano que no hay apuro en recibir los textos más que nada nosotros nos preocupaba que se les vaya a juntar el último informe con la prueba porque también tienen que preparar la prueba entonces yo les daría tiempo hasta antes de la prueba por ejemplo hasta los jueves para que lo entreguen no hay ningún problema porque yo todavía estoy revisando los otros trabajos anteriores entonces no tengo apuro en recibir los trabajos justamente el lunes puede ser martes, miércoles o jueves que lo entreguen lo importante es que también se preparen para la prueba Alfonso Profe, eso sí no sé si el Profe Yerco le dijo pero finalmente como curso le dijimos que si voy a correr la prueba una semana y la prueba quedó para el 10 Ah, no no me había dicho Yerco no estaba informada al respecto bueno, si es así entonces tienen les puedo dar plazo hasta el viernes si es que les parece para que entreguen el trabajo y así tengan una semana más para preparar las pruebas no sé si les parece A mí sí Para que comenten A mí también Profe Igual Sí Por favor Ya chicos entonces lo dejamos así para que tengan más tiempo para preparar mejor Ya quedamos en eso entonces ustedes se encargan de difundirlo entre sus compañeros Y damos por terminada la tutoría entonces Que esté bien Gracias Gracias Un buen día Gracias